Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y Parasite de Boon Joon Ho, un gran duelo fílmico que tendrá lugar este domingo en una cita clave con los Globos de Oro. El español y el surcoreano, que se profesan admiración, han cruzado sus caminos en todo tipo de premios en 2019 y ahora han aterrizado en Hollywood. Los dos cineastas participaron este sábado en un evento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para rendir homenaje a las películas nominadas en los Globos de Oro al Premio a la Mejor Cinta en Lengua Extranjera. Aunque todos los cineastas ahí presentes fueron recibidos con enormes aplausos y cariño, este es el año de Almodóvar y Boon Joon Ho. La delicada y melancólica Dolor y Gloria, con un extraordinario Antonio Banderas como estrella y la ácida y sorprendente Parasite, que ha arrasado con su mirada crítica al capitalismo, han dominado el cine internacional en 2019. Ambas se estrenaron en el Festival de Cannes, triunfaron en multitud de galardones y han conseguido el eco suficiente en Estados Unidos para acudir a la temporada de premios de Hollywood con todas las credenciales y con los Oscars en el punto de mira. El evento de este sábado, en el que defendieron con pasión la necesidad de que las películas puedan disfrutarse en las salas, fue la ocasión ideal para ver juntos en público a estos dos grandes directores.